Una bomba nuclear en manos de un presidente iraní que niega el holocausto, amenaza a Israel y le niega a Israel el derecho de existir, no es aceptable. La Campana de la Libertad de Berlín se parece a la Campana de la Libertad de Filadelfia. Es un símbolo que nos recuerda que la libertad no viene por sí sola. Hay que luchar por ella y luego defenderla cada día de nuestras vidas. En ese esfuerzo, Alemania y Europa serán aliados fuertes y serios para Estados Unidos. Se los prometo. Muchas gracias.